Bueno, esa podría ser, ¿no? Teoría de por qué se lesionan los jugadores de Boca, ¿no? O sea, ¿hay una causa particular de cada uno? ¿Es el preparador físico? ¿Es lo que comen? ¿Es que están teniendo mucho, están haciendo mucho el amor en sus casas? Exceso de asado puede ser también. En Boca, viste que lo que es ahora le hice, el asado, puede ser tranquilamente eso. ¿El chinchulín te desgarra? Si viene con mucha grasa, entiendo que bueno no debe ser. Yo tengo unas piernitas así y bueno, me veo desgarrando. Bueno, está bien, boludo. Si hice, en 300 años, fui 50 veces al gimnasio, bueno, es obvio que me voy a agarrar cuando quiero tirar una magia, un taco, una rabona. Pero digo, estos tipos, las piernas así, están todo el día en el gimnasio. ¿Cómo, verga, te lesionás por echarte tres piques? No entiendo. Como dice Huito, ¿cuándo viste, y como decía Bilardo, ¿cuándo viste que un chorro, alguien que te roba un caco, un malhechor, un malviviente, te robe el reloj, o te robe la laptop, o te robe lo que sea, y salga corriendo y te diga no? ¡Bancá, bancá! ¡Bancá, bancá un cachito, bancá un cachito, no corras! Me tiró, claro. Me llamé a la policía que me tiró. ¿Me sosténés la laptop que está por venir a buscar un amigo? O sea, no pasa, no pasa, es verdad. No es que hacen un precalentamiento, vos lo ves algún chorro, porque si no te darías cuenta cuando los chorros precalientan antes de robarte, ¿viste? Porque vos ves un tipo, vos estás en la plaza, ahí con la compu, trabajando en la compu, y vos ves que un tipo empieza a precalentar al lado tuyo y no tiene ropa de atletismo, te decís, bueno, es un chorro. Sí, uno más uno, ¿no? En la laptop poné el Excel y poné uno más uno igual a dos. El tema es que salís corriendo vos antes y te podés desgarrar vos. O sea, te tenés que poner el hongar junto con el chorro, a ver quién el hongar, quién entre caló primero, y salí cagando. Igual yo si soy chorro, yo voy a robar vestido de runner. Sí, es verdad. Ya, me parece. Pero bueno, ya ahí sería más complicado, porque vas a una plaza a trabajar y cada dos segundos salís corriendo, boludo. O sea, porque tenés un tipo al lado, todos pueden ser chorros. Por ahí lo ideal es no trabajar con la notebook en la plaza, ¿no? Eso capaz es la solución. Por ahí la solución, ya sé cuál es la solución, para que no se desgarren los jugadores de boca. Si decimos que los malvivientes, los malhechores, los que tienen algún problema con la ley, no se desgarran, entonces le tenemos que decir a los jugadores de boca que a partir de este momento todos son cacos, son todos ladrones. Entonces no se van a lesionar más. Le pones el físico y tu rol, le das un pasamontaña, le das unos guantes. Entonces ya el malviviente ahí no se desgarra. Sí, puede ser. Te reís porque estás leyendo el comentario de Gn7 y no te animaste a leerlo en público. Bueno, todos lo pueden leer, ¿no? Los comentarios, hay comentarios en el chat un poco jugosos. Bueno, igual yo conozco a varios hinchas de boca que a varios de sus jugadores le dicen que están choreando en boca. O sea que tranquilamente esos jugadores son los que no se deberían lesionar nunca. Hay un par que están lesionados. No, no, que tiene lógica porque ¿qué le dicen a los árbitros? O sea, ¿cuándo viste un árbitro lesionado? Muy difícilmente. Muy poco, sí. ¿Y qué le dicen a los árbitros? Chorro. Son todos chorros. Delincuente. No, bueno, eso también, pero... Sí, bueno, pero no aplica. Claro, no aplica. Entonces tiene lógica que no se lesionen nunca si son todos chorros, o sea. Claro, o sea, un árbitro que se lesiona, que son pocos, es un árbitro que... Honesto, que no te va a cagar.